Y a Carlos Sentejo te acerco hoy Que se acerca, se aleja y se hace inolvidable No la dejes de amar para que te siga recordando No te vayas, aún es muy temprano No te afanes por dejarme condenado a mis cobijas No te vayas porque no quiero extrañarte Y aún decirte que no es justo lo que haces con mi vida Que te marchas y regresas cuando quieres Vas y vienes cuando quieres Y un día me perteneces y otro te desaparece Sin quererlo te me escapas de las manos Justo cuando más te amo Yo quiero sentirme amado y yo no sé qué estás pensando Y yo quedo aquí Viendo que no me descartas totalmente Viendo que no puedes decirme de frente Que lo muestro se te escapa de las manos Y yo quedo aquí Viendo que solo me buscas cuando quieres Y solamente vale lo que tú sientes Y no te importa lo mucho que te amo Eres la única princesa que yo he visto caminar En el valle de mis sueños y mi dulce despertar Eres la mirada mía que yo quisiera tener Que me devuelva la vida y ser yo el único reír Pero te marchas y regresas cuando quieres Vas y vienes cuando quieres Y un día me perteneces y otro te desaparece Y yo quedo aquí esperando que no seas ambivalente Que le pongas seriedad a lo que sientes Y que nunca se te olvide que te amo O más ganes Y aún así hay que seguir Enamorándonos Y aún así hay que seguir Egoísta Porque piensas Solamente en tus benditas conveniencias Y todo lo malo que hacemos en la vida Algún día En algún momento justo se regresa Y no quiero que mañana estés llorando Si te beses en otros brazos Y por otras suspirando Yo no quiero ni pensarlo No lo quiero porque de verdad te amo Y quiero estar a tu lado Pero tú vives volando en otro mundo soñando Y yo quedo aquí Y yo quedo aquí viendo que no me descartas totalmente Viendo que no puedes decirme de frente Que los huecos se te escapan de las manos Y yo quedo aquí viendo que solo me buscas cuando quieres Y solamente vale lo que tú sientes Y no te importa lo mucho que te amo Cambias al sol Cambias al son de la luna Vas y vienes como el sol Y me enredas en tu duda Justificando tu adiós Cuando te crees tan lejos De pronto te vuelvo a ver Pero cuando más te quiero No vuelves a aparecer Porque te marchas Porque te marchas y regresas cuando quieres Vas y vienes cuando quieres Y un día me perteneces Y otro te desaparece Y yo quedo aquí Esperando que no seas ambivalente Que le pongas seriedad a lo que sientes Y que nunca se te olvide que te amo Compadre, ven a ti en Calderón Nos vamos pa' Barranca Con Iván Mauricio Soto Mi alcalde, nuestro alcalde